Estamos acampados y muy indignados Nos tienen engañados Ellos tiran los dados y así nunca ganamos Sal a la calle hermano, sal a la calle ciudadano Contra la violencia levantaré las manos y no me van a pisar Si la verdad esconden, abrimos horizontes No nos faltan razones, pues marchamos conformes y no nos pueden callar Sal a la calle hermano, sal a la calle ciudadano Contra la violencia levantaré las manos y no me van a pisar